¡Puebla de la cola, Culiquique! ¡Que te quemas! ¡Penso! ¡Para mis amigos de las campas! ¡Ahora los guías se van a presentar uno de ellos! ¡Los guías se van a presentar uno del Culiquique! ¡Prepárense, prepárense! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡El Culiquique! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡La colita! ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Arriba! ¡La banda! ¡Super Banda de la Suba! ¡Ay perros y osos! ¡Para eso se corta ese perro! ¡Salta Banda! ¡Salta! 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 ¡Mueve la colita de azul! ¡Baila, mija! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí! ¡Alza un poquito! ¡Más ese vestido! ¡Se vea! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver el lobo, el lobo! ¡Cuidado con el lobo! ¡Cuidado con el lobo! ¡Ambriento! ¡Ambriento! ¡Viva! ¡Viva lo que le hizo a Culiquique! ¡Le regó plumas! ¡Cuidado con el Culiquique! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva la fiesta! ¡Viva el señor Jehovillero! ¡Arriba, mi pueblo querido! ¡Patrick, DJ! ¡Patrick, DJ! ¡Te les invitamos de la cadena! ¡Patrick, Patrick, DJ! ¡Abrázalo, abrázalo! ¡Patrick, DJ! ¡Venga a devolver el rayo! ¡Patrick, DJ! ¡Venga a devolver el rayo! ¡Patrick, DJ! ¡Venga a devolver el rayo! Querido Lido Lido, una fiesta espectacular Escobiendo en todos la marca de tu fiesta La Radio Volvora La Radio Volvora